No, gracias a usted La verdad que Muy buena recomendación, eh Lo de atrapar la gallina Y darle cariño Lo hiciste ¿Qué cosa? Atrapé la gallina y Y a... ¡Ahhh! ¡Le folló una gallina! Menos asqueroso, güey No, 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 como eso Bueno, bueno, nada ¿Que no le acarició a la gallina? Además de dar eso Sopropálgico a esos, güey No, no, sobre lo cual no es Sobrimístico, hombre Bueno, muchachos A ver... Que está tibia todavía la gallina, eh ¡Qué asco, vasco! ¡Váyanse, váyanse, cordobés! ¡Váyanse! ¡Qué hibipollas, loco! ¡Adiós! ¡Está tibia la gallina, dice! ¡Qué puto asco, tío! ¡Venga, buen dios, loco! ¡Habría! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse, loco! ¡Váyanse!